Esta obra es el resultado de algo más de 20 años de investigación sobre los temas que voy a presentar a continuación que han consistido en estudio, en reflexiones, conversaciones, viajes a los sitios de los que se basa la obra y mucho trabajo, también bastantes problemas y una reflexión sobre todo ello. Hace cinco años apareció la primera versión, por así decirlo, aunque lleva distinto título de este libro, y se hace necesario en estos cinco años que han pasado actualizarlo y ampliarlo, puesto que la temática que se contiene está en evolución en la actualidad, como ahora se verá. Consta de ocho capítulos, de los cuales dos, los que se refieren a Sáhara Occidental, están escritos por José Antonio Vinagrero Ávila y el resto por mí. Además cuenta con una presentación, una biografía y un glosario que aparecen al final, lógicamente. Los temas son los siguientes. La ocupación militar de Palestina por parte de Israel, que, como decía antes, sigue en la actualidad. La influencia de esta ocupación militar sobre el sistema educativo palestino, es decir, cómo se desarrolla, cómo se establece, mejor dicho, puesto que no había, cómo se establece un sistema educativo nacional por primera vez, cómo la ocupación interfiere en este sistema educativo y los problemas que ello trae consigo. En adelante, el siguiente tema es el Sáhara Occidental, como he dicho, de Vinagrero Ávila, que se ocupa de la evolución de este inexistente país, pero en fin, de este territorio, y digo inexistente porque todavía no es miembro de la ONU, aunque está reconocido por la mayoría de los países africanos, cómo pasa de ser colonia a ser provincia española y actualmente está, por así decir, casi relegado al olvido. En este caso, los problemas son cómo crear de la nada un sistema educativo nacional para la población que vive refugiada en un territorio que no es el suyo, puesto que están los campamentos de refugiados localizados en Tinduf, que es el oeste de Argelia. El tercer caso sería el caso de Irak, un país independiente, miembro de la ONU, desde su comienzo, que ha sufrido una agresión, una ocupación y luego una destrucción casi total de una desintegración total del país y de la sociedad, tal y como se conocía antes del año 2003. En este caso, los problemas se derivan de esta ocupación, de la desaparición de un sistema educativo propio del país, la implantación de uno nuevo, no creado directamente por el pueblo iraquí, sino por la potencia extranjera, y todos los problemas, por supuesto, derivados de la violencia extrema y del caos en el que está asumido el país. El siguiente tema se refiere a Guinea Ecuatorial, también, como hemos visto en el caso anterior del Sáhara, con grandes lazos con España, y cómo es un sistema educativo que hereda parte de la colonia y, sobre todo, en la situación de una dictadura, democracia en el papel, pero realmente una dictadura que, además, es cruel, con gran cantidad de exiliados, con un montón de problemas sociales y políticos y económicos que tienen, por supuesto, de nuevo, una vez más, su influencia en la educación. El sistema educativo guineano está bajo la presión de todos estos problemas internos. No es como el caso de Irak, que hemos visto que es una invasión, pero son los propios problemas internos. Luego, sin ser un país, pero por el número, por la cifra tan elevada de personas afectadas, podría constituirse en un país la educación de los refugiados. Es el tema último que cierra el libro y, como digo, no pertenece a un país concreto, sino a muchos, a muchas nacionalidades, a muchas culturas y a gran diversidad. Es decir, cómo consiguen educación los millones y millones de personas que son refugiadas y, por tanto, no están en su país, sino que tienen que acogerse a la autoridad de otro, a la protección de otro, mejor dicho, y que, por tanto, están en un sistema educativo que no esté suyo, que no está destinado para ellos y cuál es el tipo de provisión que se les da y los infinitos problemas que se traerá consigo. Bien, el objetivo último es poner ante el lector estas realidades políticas que, como se ha visto, están en evolución, son completamente actuales, con los problemas que se traerá consigo, de ahí la actualización aproximadamente de cada cinco años de este libro y poner ante el lector la parte política y, sobre todo, la influencia que esto tiene en la educación. Es decir, qué influencia tienen los problemas políticos, ponemos genéricamente, porque algunos que son guerra es más que un problema, pero, en fin, para que se comprenda, qué influencia tienen los problemas políticos dentro de un país o en un territorio que ni siquiera es reconocido como país para que las autoridades de este puedan proveer educación a la población. De esta forma, la parte educativa viene precedida por un estudio político sobre el problema concreto que se trate, desde la máxima violencia a la corrupción, a la situación de refugio, a la situación de vida en el desierto, donde no existen condiciones suficientes para la educación, tal y como se entiende modernamente, y cómo las autoridades tratan de solventar todos estos problemas. Bien, de esta manera, la persona que lo lee tiene una visión no solamente de la actualidad política en general, en varios países, porque es imposible hacer un trabajo general sobre todos los países del mundo, salvo que sea un trabajo en equipo, que no es el caso, y al mismo tiempo tiene una referencia a las tensiones, a los problemas y a las dificultades que tienen que atravesar los sistemas educativos. A una pregunta podría ser, ¿cómo se levanta un sistema educativo en el desierto? Otras preguntas podrían ser, ¿cómo se resuelve la tensión entre lo nacional y lo internacional, entre las diferencias culturas, los diferentes idiomas? Otro podría ser, ¿cómo defenderse de una agresión militar beligerante que torpedea y encendía literal todos los intentos por salir delante de un pueblo, etcétera? Con esto se da por finalizado el libro, salvo en cuanto a los países y los problemas, salvo el último capítulo, que sería precisamente unos rudimentos de investigación en los cuales el lector, por su cuenta, tiene una idea aproximada de cómo se inicia uno en la investigación en problemas internacionales de este tipo, es decir, políticos y educativos. Evidentemente, no es para hacer una tesis con esta base, pero son, como digo, unos rudimentos que le permiten al lector aplicar a una investigación modesta o principiante lo que ha aprendido en un problema político-educativo que sea de su elección. Pues esto es todo.